Bienvenidos a Esto es Plena. La siguiente video de reacción es a una solicitud que nos hicieron. Viene de parte de Víctor Pérez. Víctor me dice, saludos desde Bogotá, New Jersey. Dice, bro, falleció la abuela de Lápiz, Doña Palín. Reacciona a la canción Te Extraño, Mami. Obviamente tenemos que tomar un tiempo para mandarle también un muy sincero pésame. No solo a Lápiz Consciente, sino también a todos los lapicitas, a toda la fanatica, a toda la gente de la República que a través de los años, según lo que pude ver y según lo que tengo entendido, ha sido también parte del proceso de Lápiz Consciente donde siempre ha mencionado y tenido en alto a su abuela. Y estos son este tipo de pérdidas que uno no espera o uno, aunque pasen los años, nunca está suficientemente preparado para perder a un ser tan importante en la vida de uno. Tú me entiendes. Así que un saludo y un muy sincero pésame para Lápiz Consciente, sus familiares y así mismo como a todos sus fanáticos. Recuerden que en la descripción del video dejamos el enlace al canal de donde se descargó. Para los que no conozcan, puedan pasar por ahí a ver el contenido. También dejamos en la descripción el enlace a nuestra cuenta de PayPal. Por si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y desean cooperar con nosotros, lo pueden hacer a través de ese enlace. De la misma forma también está disponible el botón de gracias o de thanks. Aparte de esto, no voy a hacer un contenido específico ya que en estos tiempos para cuando alguien ha perdido un familiar, obviamente yo no creo que sea como que una cuestión para creadores de contenido crear contenido acerca de la pérdida de un familiar de alguien y este tipo de cosas. Así que esto es lo único que voy a hacer por la solicitud a esta reacción que hizo Víctor. Y más allá de eso, simplemente como digo, mi sincero pésame y sinceras condolencias para la familia entera. Bueno, mi gente, vamos para allá sin más nada que decir. Esto se llama Mami te extraño de Lápiz Consciente. O te extraño Mami, perdón. Let's go. Son tantas cosas que yo le diría a ella. Porque tan buena hija que ella fue conmigo. Oh, Shuso. Más. Ya empieza de una manera, perdón. Ya, o sea que solo el principio es la abuela que hace la intro y según tengo entendido, él perdió a su mamá también hace muchos años cuando era niño o adolescente, no estoy seguro bien. Y por lo que está diciendo la señora, wow. Hablando de la mamá de Lápiz, tú sabes, ¿no? Ey, es de una dura, te extraño Mami. Video oficial. Let's go again. Pero es de ti, Lápiz. De medida. Oro mucho por ti, mi hija. Y que Dios te tenga en tu verdadero recanto. Oh, yo te extraño a ti, para mí. Y yo sé que tú me quieres a mí, para mí. Wow, esto dice Lápiz Consciente nada más, pero hay un acompañamiento, como te puedo decir, un poco difícil, disculpen, loco. Estos son temas que me llegan a mí, loco. Pero sí, ¿quién es el artista que lo acompaña aquí en la parte cantada, loco, para que me dejen la información en la descripción? Muy buena idea de traer a alguien que realmente cante para hacer la parte melódica. Que eso, siempre digo que es una muy buena combinación, en especial, si no te quieres como que mete a poner un montón de, como se llama, autotune, ese tipo de vaina, para que suene bien la entonación, sino que es algo orgánico, tener a alguien que realmente cante, ¿no? Digo, paguen por eso. Y vamos a ver si puedo llegarle bien al tema. Y disculpen que hable tanto, pero estos temas sí me llegan de verdad a mí, loco. Y que Dios te tenga en tu verdadero recado. Mm-hmm. Oh, yo te salió a ti, mami. Y yo sé que tú me quieres a mí, mami. Yes. Oh, yo te llevo a ti, mami. Oh, yo te llevo a ti, mami. Oh, yo te llevo a ti, mami. Eras tan joven, bonita, una mujer hermosa. No sé por qué te fuiste otra manchita de arroz. Buena madre, buena hija, también buena esposa. Maravillosa, entre otras cosas. Yo no me resigno, era libra tu signo. Y me siento digno de que seas mi madre, porque tanto talento sé que lo heredé de ti. Porque vivo por ti, todo lo que soy por ti, te extraño tanto. Y hoy te dedico mi canto. A mí. Con lágrimas que me cuento y están en llanto. A mí. Pero tú sabes que yo te extraño a ti, mami. Ahora viendo lo que es la línea gráfica, la línea visual, perdón, y lo que es el storyline, no sé si esta será la historia verdadera o es algo como que se hizo para, más o menos como que tener un visual de la interpretación del tema. Dígame, por favor, si se asemeja a lo que es la historia real, porque estoy viendo como que hay un trasfondo ahí. Así que, por favor, le agradezco los comentarios. Y hoy te extraño a ti, mami. A ser buena persona, amigo del amigo. Me enseñaste los valores, que no compré el dinero. Por eso te amo, te adoro y te quiero. Mira, las niñas ya son mayores de edad. Acompañadas por la soledad, por la verdad. A esto me refiero, aquí como que hay un trasfondo. Esto es verídico conforme a lo que es la historia de la mamá de Lapis o las circunstancias que vivió. Por favor, de nuevo, que puedan confirmar en los comentarios, porfa. Mira, las niñas ya son mayores de edad. Acompañadas por la soledad, por la brevedad de tu vida, por la muerte. Ese fue el factor que nos hizo fuertes. Me acompaña la suerte y tu bendición del cielo. Mami. Mami. Quiero volverla a ver, es mi mayor anhelo. Mami. Porque tu partida usó mi corazón de hielo. Sin ti no has vuelto a vivir, porque te fuiste. Guau. Aquí, bien intercalada la parte de cantar. Ojalá fuera un poquito más, tú sabes, no expresivo en lo que es el tema en sí, pero definitivamente que suena bien y tiene muy buen, como te digo, mensaje ante todo y como que el tono, para decirlo así, tú me entiendes. Obviamente en una canción alegre, obviamente una canción de autorreflexión y desahogo y demás. Entonces tiene ese toque, tiene el drama necesario. Y no quiero decir que como que haya sido a propósito hecho así, simplemente que digo que todos los elementos complementan el tipo de tema y canción que es. La mente es mi mayor anhelo, porque tu partida usó mi corazón de hielo. Sin ti no has vuelto a vivir, porque te fuiste, mami. Como le pido al Señor, que vuelvas a mí. Tona muy bien, el delivery en segundo, hermano. Es exagerado. Eso me encanta bien, loco Esta canción te la dedico Porque tú te la mereces Es una canción que nace del corazón Y va dirigida a todas aquellas personas que han perdido su madre A destiempo A destiempo O a tiempo No importa que tiempo sea, bro Es una pérdida dura, difícil Y no creo que nadie nunca va a estar preparado para afrontar eso Tú me entiendes O cuando pasa uno simplemente se resigna Y vaina Pero no creo que sea algo que uno psicológica Ni emocionalmente esté preparado Nunca para poder afrontar Sea como sea Es algo del destino Es algo de lo que tiene que pasar Es parte de la vida Pero igual no quiere decir que nunca Vayamos a estar listos para poder afrontarlo Gente, muy buen tema Si pienso que tal vez Api podía como que en el delivery Tú me entiendes Pero jugado con lo que es el estilo de él Creo que simplemente ese es el sentimiento De emoción que le puso al tema Obviamente tengo que darle crédito Más que todo a la parte melódica A la parte cantar, bro Ese man no sé quién es Pero el man canta muy bien Y creo que fue un súper Buen complemento Para el tema Porque simplemente de imaginar el tema Sin esa parte Creo que estaría totalmente Como que desbalanceado O medio sonso Así que creo que eso Le dio el toque necesario, bro Anyway, no sé qué pensarán ustedes La línea del video Lo que es el storyline Por favor, dígame si Es algo verídico En cuanto a lo que es suceso De lo que pasó Con la mamá de él Y si así fue Algo Algo que se vive también En el tipo de situaciones Que hoy en día vemos a veces Así que Mi gente Cuídense nada más Loco Y si tienen algo que decir Denlo en los comentarios Recuerden que En el Cuestión del video En la descripción Está el enlace A la cuenta de Paypal Si desean aportarle algo al canal Se le agradece Igualmente está el enlace A la canción original Bueno, a la canción Directamente Y también Al canal De donde lo descargamos Sin más nada Que decir mi gente Muchas gracias por el tiempo Espero que estén súper bien Saludos a tu ambiente En la República Mágica A todos ustedes Que se pasan por acá siempre Y recuerden por favor Denle like Suscríbanse Y si están por la calle Cuídense loco Se le quiere gratis Bless Casa Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Va Chau Chau Chau